Yo soy bendecido y hay que darle gracias a Dios y al presidente por tomarlos en cuenta como una colonia para poder hacer un cubo porque va a ser de gran beneficio para las generaciones. Yo soy padre de familia, yo me siento muy feliz porque va a haber un esparcimiento para educarse, para que los niños aprendan, ¿verdad? Gracias.